cabecera Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, ¿qué tal? ¿qué tal? Si os queréis suscribir, saldrá al final por aquí o por aquí y le dais a la campanita PIN para recibir notificaciones. Este vídeo voy a hablar de lo siguiente. Bueno, lo tenía preparado, tenía hecho otro vídeo anterior que no voy a publicar, es sobre el porqué la gente se empecina tanto en el concepto de medicación. No, en concreto la psiquiátrica tiende a negar la medicina psiquiátrica. ¿Por qué esto? Es que yo no lo entiendo. Porque al igual que un diabético recurre a la insulina o una persona con cáncer recurre a la, a la, Miquel, al cáncer es, no, al cáncer es la, ¿qué le dan? Quimioterapia, eso que se me había ido. Porque una persona con un trastorno mental crónico, como yo, es mi caso, os negáis tanto a la no medicación, a no medicarse y lo probéis tanto en páginas. Esto puede llegar a ser, y he pensado, yo voy a llegar a ser hasta perjudicial, ¿eh? Tantos artículos de la antipsiquiatría, de la hiperia, de Javier Álvarez. Esos artículos que salen por YouTube. No os dais cuenta que cuando dejáis la medicación, que yo la he dejado durante año y medio en Madrid, cuando la dejas, tienes mono, ¿vale? Mono. Un periodo de mono. Te causas estrés. Insomnio. Náuseas. ¿Vale? Mareos. Todo esto causa el estar sin medicación. Cuando te la dejas de golpe. ¿Vale? Que es lo que, no sé, mucha gente ha hecho, ¿no? Por lo que yo estoy leyendo en redes. Y es perjudicial yo lo siguiente, ¿por qué? Porque una persona cuando está en crisis, crisis psicótica o maníaca, o una crisis de cualquier enfermedad, un TLP, cualquier crisis de cualquier enfermedad mental, si no recurre a los fármacos, no sale de ahí. Repito, no sale de la crisis. Por más diálogo abierto que decís, por más homeopatía, por más tanta tontería que planteáis, la gran mayoría de gente con enfermedad mental que yo conozco toma medicación y no lo niegan, no se avergüenzan. Y yo, en mi caso, yo no me avergüenzo de tomar medicación, porque no me tengo que avergonzar de ello, ¿vale? Que quede constancia. No es un vídeo para fomentar la medicación este, porque a mí no me paga ninguna farmacéutica. Es un vídeo para decir, cuando estamos en crisis, todos, todos, todos recurrimos a las pastillas. Porque es lo único que te quita el brote. ¿Vale? TODOS recurrimos a la medicación. Y no es una generalización, es una afirmación. Digáis lo que digáis. Penséis lo que penséis. Es mi opinión, lo que yo creo. Porque si no, aquí en España, en España o en Cataluña, me da igual como lo queráis llamar, ¿qué se da para bajar una crisis? ¿Qué se da? Pues el antipsicótico. Y yo me medico cada día, porque es lo que tengo que hacer. Porque es el acuerdo que hay con el psiquiatra. ¿Vale? Y me medico porque quiero medicarme para que no tenga ninguna crisis. ¿Vale? Porque mis crisis son muy... Muy así. ¿Vale? Y cuando me pongo mi niña, me subo por las paredes. ¿Vale? Y he tenido hasta alucinaciones. Y se pasa muy mal con ello. Y no quiero volver a tenerlas. ¿Vale? Hay gente que vive de las alucinaciones, que las vive bien, pero yo en mi caso no las viví bien. ¿Vale? Se pasa francamente mal cuando estás en un brote psicótico. ¿Vale? Yo pensaba que... que me perseguían, tenía manía persecutoria. Pensaba que se rían de mí. En fobia social. En... No cogían el transporte público. No salía de la calle. No me relacionaba con gente. Y todo esto debido a que estaba sin medicación. ¡Sin medicación! ¿Vale? Que estuve en una temporada sin medicación en Madrid, es cierto. Pero un tiempo muy breve. Muy breve. Luego estaba que no salía, que no... Que no... Que estaba como... Ida. Así de claro lo vamos a decir. Ida. ¿Vale? Y me da igual que suene un... Que sea discriminatoria la palabra Ida. Pero es como yo me sentía. ¿Vale? Y como me llevo mi ex novio a... Al hospital de la paz. Porque estaba fatal. Fatal. Estaba de los nervios. No... 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 No coordinaba. No... No dormí durante mucho tiempo. Eh... Incluso me fui a vivir a una habitación. Nos separamos. Me fui a Bilbao con un chico de Facebook. Que conocía desde apenas nada. Por la... El brote psicótico que me cogí. Me fui a Bilbao. Eh... No me cogí a una habitación en Madrid. Para mí. Eh... Con unas... Con una familia peruana. O cotoniana. No me acuerdo. Y... En fin. Hice un montón de locuras. ¿Vale? Y todo esto porque mi cabeza. Mi cabeza. Mi... Mi... Mi brote psicótico de aquel entonces de Madrid. Fue muy grave. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque no estaba controlada. No estaba con los fármacos. Estaba sin fármacos. Estaba tomando. Lo voy a decir. Eh... Una derivación del litio. Del boristería. ¿Vale? Eh... Luego también vitamina B. Y otra cosa que era... Serotonina. ¿Vale? Esas tres cosas estaba tomando. Cloruro del litio. Creo que eso. O sí. Vitamina B6. Y serotonina. Y todo esto a mí. Durante dos años y medio. Sin medicación. Y dejé de fumar y todo, eh. Dejé de fumar. Pero... Estaba fatal. Me puse fatal. Al final de todo. Al final de ese año y medio. En el 2000... Cuando me ingresé. Era en marzo de 2012. Eh... Fue mi peor ingreso de todos. Porque yo renegaba tomar la medicación. Lo renegaba por completo. No quería medicarme. Me había querido las palabras de Julián. Me las querí. Ya os digo. Me lo querí en todo. Y... Y esto. Y... Y mi exnovio. En Madrid. Pues no tengo que remedio. Que llevarme a... El Espíritu de la Paz. Ingresarme. Y de ahí ya... Se desentendió. ¿Quieres pagarme en el pacto? Mis familiares. Estaban en Badalona. Tenían que venir de Badalona a Madrid. Varias veces en el bus. ¿Vale? Badalona a Madrid. Cogían el bus en la estación de... La estación del norte. Y venían en bus a Madrid. Para verme. Y yo los quería ver. Pero fueron los únicos. Los únicos. Porque yo en Madrid. Apenas conocía a nadie. Un par de vecinos. Y tal. Que me vinieron al hospital. Un par de veces. Y... Y punto. Y ya está. Yo en Madrid estaba sola. Y luego el ver que viene tu hermana. Mi hermana. Mi padre. Mi madre. Mi abuela. Mi abuela no vino ¿no? Pero mi madre. Mi padre sí. Y el abrazarlos. Después de las... De estar en contención. Durante dos días y pico. Por no quererme a medicar. Quererme a medicar a la fuerza ¿no? Pero... Son situaciones que yo las quiero evitar. No quiero tener más ingresos. Y por ello. Por esto digo. Que recurro a la medicación. Porque yo realmente. Aunque me haya engordado 20 kilos. Me da igual. No me importa. Ya los perderé cuando pueda. ¿Vale? Pero yo creo. A ciegas. A ciegas. A ciegas. En el... Mi doctor. Porque mi doctor ha estudiado. Muchos años. Y sabe. Lo que son. Las enfermedades mentales. ¿Vale? Dicho esto. Lo cual. Estar a favor de la medicación. O en contra. Yo estoy neutral. Yo se lo digo. Mi experiencia. ¿Vale? De la medicación. Que pase en Madrid. ¿Vale? De verdad que tuve. Dicho esto. Lo cual. Finalizo diciendo. Como siempre. Que tengáis un buen día. Y si no os ha gustado este vídeo. Dadle a que nos gusta. Me da igual. O dadle al like. Like. Dadle al like. Suscribirse a saldrán por aquí. O por aquí. Y le deis a la campanita. TIN. Partido de notificaciones. Y como siempre. Padre. Paz. Amor. Y un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos de Santa Coloma. Adiós. Mua. Mua. Mua.